Brahma Light presenta Hola que tal, soy Patricia Pimentel El equipo de voleibol femenino dominicano se apresta por segunda vez en la historia a participar en unos Juegos Olímpicos Las chicas del voleibol, como fueron bautizadas cariñosamente participaron en la versión que se efectuó en Atenas 2004 y quedaron en el puesto número 11 En los actuales momentos, el ranking mundial se encuentra de la siguiente manera Estados Unidos se encuentra en la primera posición con un total de 245.5 puntos acumulados Le sigue Brasil, Japón, Italia, China, Serbia, Rusia, Alemania y la República Dominicana Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 serán celebrados del 27 de julio hasta el 12 de agosto El entrenador del conjunto dominicano es el brasileño Marques Kuwek mientras que la capitana del equipo es la veterana Milagros Cabral Soy Patricia Pimentel, les espero en otro Deportes al Instante Brahma Light presentó